Buen día y bienvenidos a un video más en mi canal. El día de hoy les voy a mostrar lo bueno y lo malo de visitar una de las ciudades más románticas del mundo. Así es, el día de hoy les voy a mostrar Roma. Cuando llegues a Roma, prácticamente a donde gires la cabeza vas a ver una esquina llena de miles de años de historia. Cuando llegamos, lo primero que conocimos fue el Coliseo Romano. Es el sitio arqueológico más importante de Italia. Fue creado para entretener. Y actualmente solo queda el 50% de la construcción del Coliseo. Su arquitectura es realmente impresionante. Como solamente íbamos a estar dos días en Roma, decidimos hacer el recorrido lo más rápido posible. El segundo lugar al que fuimos fue la Fontana de Itré, la fontana o la fuente más famosa del mundo. Dice la leyenda que si tiras una moneda y pides un deseo, aseguras tu regreso a Roma. Yo personalmente he tenido la oportunidad de visitarla un par de veces. La primera vez que fui, tiré mi moneda, pedí un deseo y efectivamente este deseo se cumplió. Pero hay un truco, que se cumple el deseo, pero no exactamente como tú quisieras. Se dice que el día se recolecta más de 3.500 euros y todo es donado a la caridad. Por fin llegamos a la famosísima Plaza de San Pedro, que está ubicada al costado de la Ciudad del Vaticano. Este es el obelisco, delante de la emblemática Basílica de San Pedro. La energía que se siente en este lugar es impresionante. No sé si ustedes crean en Dios, pero definitivamente este es uno de los lugares donde de verdad respiras su amor. Es uno de los lugares en el mundo que literalmente te quitan el aliento. La entrada a la basílica es grave, pero las colas son realmente largas, así que tendrás que venir con muchas horas de anticipación. Así que si te gustó este video no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para que de esta manera podamos inspirar a que muchas más personas dejen de darle vueltas a las cosas y empiecen a darle la vuelta al mundo. Conmigo será hasta un próximo video en el canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!